La meta del Grand Trail Peñalara, novena edición de los 110 kilómetros, con el podio de esta edición, campeón David Luchardo, plata para Agustín Luján, bronce para el debutante en esta carrera, contra estos dos veteranos, Alex Fraguela. Bueno, ¿qué ha pasado David? Una vez que te has puesto delante, pasabas por Maliciosa en el puesto 20 y pasabas por Peñalara el primero. No, no, no. ¿Es Fran? Bueno, ¿qué tal? ¿Es Fran el que lleva por ahí? Sí. Enhorabuena compañero. Ya me tomé tranquilo y me sorprendió ya nada, después de la que te lo voy a desablar, ya me puse primero, pero no fue hasta las 10 horas cuando ella conseguí sacar algo de ventaja a Guadalara. Agustín, la verdad que lo he pasado bastante mal porque me he encontrado un poco malo de gripe y me he dado cuenta que me ha mermado un poco, sobre todo arriba en el pico de Peñalara hacía mucho frío y ahí me ha dejado, 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 me ha dejado. Y bueno, la verdad que lo he pasado mal, me ha dejado mal. Bueno, Agustín, te lo has hecho sufrir mucho, dices. Bueno, Dani y yo íbamos hablando que dónde estaría David porque sabíamos que iba a aparecer y cuando nos pasó nos reímos los dos diciendo ahí ya está, ya se fue y yo pensaba que ya no lo iba a volver, a ver, abajo en Rascafría me dijeron que me sacaba unos 12 minutos, él y otro chaval que iba con él y les dije que a Jordi, le dije el año pasado me sacaba más y los pillé, se lo dije de broma, pensaba que no lo iba a pillar, pero justo ahí en el punto de control de Peñalara, ahí que estaba yo con David. Pero nada, David bajó súper rápido y es muy difícil seguirle. Bajar no me ha costado porque no tenía que hacer mucha fuerza en las piernas, pero la subida sí. Y sobre todo porque hacía mucho frío y viento y nublado, desde el Reventón hasta Peñalara y a mí eso aparte me dejó caja. Bueno, a ti Alex, que eres gallego afincado en Gran Canaria, ¿cómo te ha sentado esa carrera con niebla? Porque es verdad que a partir del puerto de la Morcuera cerraba la niebla, ha habido incluso algo de xirimiri, chaparrón, chubasquillos sueltos y ahí arriba se pasa mucho frío. Pero, ¿a ti te ha venido bien, mal? No, yo me abrigué. Yo llevaba un cortavientos chubasquero, la Ibri, y me lo puse nada más empezar a subir porque ya vi que arriba estaba muy mal. Iba con una camiseta solo y ya me pasó en Gran Canaria que me cogió el frío. Y haciendo un poco caso a Luzardo, pues fue lo primero que hice y me abrigué. Después lo bonito de las ultras es que si fuera una maratón me hubiese abandonado porque me entró ca galera en los primeros 30 kilómetros, pero es lo bueno de las ultras, ¿no? Que te pasan 20.000 cosas, a todos nos pasa siempre algo y si te recuperas puedes terminar. Bueno, hablando de gestión de ultras, teníamos aquí corredores de gran nivel como Dani Aguirre, como Aitor Iraizot, que se han visto obligados a abandonar. Pero quien ha dado un poco la campanada en los primeros ascensos y descensos ha sido Frank Sánchez, que venía de haber ganado el MAM. Para él era su primera ultra, pero claro, ha salido casi casi a ritmo de maratón. ¿Qué habéis pensado vosotros cuando habéis visto que una persona se iba por delante y os dejaba a todos atrás ya en Maliciosa? No sabíamos, yo preguntaba que si sabían quién era la gente que iba cerca de mí, no lo conocían. Cuando me fue amazando después de Maliciosa, en la olla de San Blanc, en canto cochino, en canto cochino, le llegué yo primero a él. Iba en ese momento yo solo y le dije, ya vi que había cambiado mucho el ritmo, le pregunté que se había corrido más veces, me dijo que no, que era su primera. Le dije que le recomendé que fuera a Cauto porque ya se veía que había cambiado mucho el ritmo, no sé cómo le habrá ido a final. Bueno, él me decía de salida que venía a disputar el Campeonato de Madrid, que todavía está en el aire, ¿no es? Porque este de estrés, pues de aquí, de Madrid de momento, bueno, a todo esto. David, Alex, ¿qué tiene esto para que tengamos dos canarios en lo alto del podio del Guadarrama? A ver, es una carrera, le he preguntado a Luzardo y me dijo que a él le gustaba que es una buena carrera. Y bueno, un poco de culpa de yo estar aquí ha sido Luzardo, que siempre hablamos de las carreras, las que nos gustan y tal, y compartimos y la culpa un poco de Luzardo. Ahora que le has corrido, como todo el mundo dice, ¿es una carrera corredora? A ver, yo pensé que iba a ser más corredora. La primera bajada, la primera bajada me metí una hostia. Y después de la granja, el llano. Salvé los tobillos, pero bueno, se me terminó la temporada de remo, ya no puedo remar este año, pero bueno, correr puedo correr, así que sin problema. Muy bien, bueno señores, enhorabuena a los tres, una carrera espectacular y que nos veamos en muchas más.